De la plaza pública al celular. ¡Viva la libertad, carajo! Del meeting político a los debates en redes sociales. Del spot publicitario a los videos verticales. Ahora las elecciones se deciden en un campo de batalla muy distinto, el digital. Esto en sí mismo no es un problema, los tiempos cambian. Pero cuando detrás de las pantallas y los chats operan máquinas de desinformación, la política es a otro precio. Periodistas de 21 medios latinoamericanos, 5 organizaciones especializadas en investigación digital y estudiantes de la Universidad de Columbia, coordinados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, rastrearon por 6 meses este nuevo mundo de los mercenarios digitales. Tres de los colegas con los que hicimos esta investigación son Juliana Dalpiba de Brasil, Adrián González de Venezuela y Francisca Skoknich de Chile. Vamos a conversar con ellos sobre cómo hicimos este trabajo colaborativo y cuáles fueron nuestros hallazgos. No son famosos, pero sí muy influyentes y operan sin fronteras. Repiten hasta el cansancio que la clave del éxito está en rodear a sus clientes con un staff rigurosamente seleccionado para no descuidar ningún detalle. Pero, ¿cómo hacer que el ciudadano común deteste a Mary Paley? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos, su asesino de reputaciones, su calumniador, su falsificador. Bueno, ya que estamos hablando de estos consultores y de sus empresas, pues hablemos de algunas de ellas. Adrián, tú estuviste investigando un consultor brasileño que tiene una empresa panameña y que ha operado en varios países de Latinoamérica. Nos puedes contar un poco más de este personaje y de su empresa. Estamos hablando del señor André Golavec de Sao Paulo, que creó una empresa llamada Benquis en Panamá y que también está relacionado con al menos tres empresas, de las cuales ha sido directivo, apoderado o fundador. Esta investigación logró descubrir que sus empresas están asociadas a la creación de una aplicación que se llama Benap, que sirve para que los venezolanos reporten problemas con servicios públicos a lo largo del país, en sus barrios, pueblos, etc. Hoy nace para el mundo la red social de la aplicación Benap. Esta aplicación recoge un montón de datos que se entregan cuando las personas hacen sus reportes, incluyendo su nombre, dónde vive. Incluso pueden entregar el punto exacto en donde se encuentra y que está haciendo la aplicación. Esta alianza tuvo una filtración de cómo funciona esta app por dentro y descubrió que además de los datos que recoge, también contiene una sección sobre centros de votación a lo largo de todo el país con su ubicación geográfica y también otros datos de interés partidista, como si el usuario tiene carnet de la patria o forma parte de algún partido. Y esto, por supuesto, deja una duda muy grande de para qué están usando estos datos que son aspirados y almacenados por Benap. Bueno, también hay un asesor que estuvimos viendo en estas investigaciones y que también estuvo por varios países. Francisca, tú estuviste en la investigación sobre este personaje, sobre Fernando Cerimedo. Sí, claro. Fernando Cerimedo es un consultor argentino que emergió en el debate político electoral por ahí por el año 2020, participando fundamentalmente en campañas de marketing digital. Su huella se ha visto en la campaña constituyente en Chile. Además, tiene un grupo pequeño de sitios web que difunden información que a veces es desinformación. El más importante de esto se llama la derecha diario y se publica no solo en noticias de Argentina, sino de la derecha del continente. La acusación más grave que hay contra Fernando Cerimedo es sobre su rol en la campaña para promover en Brasil la idea de que Lula da Silva había realizado fraude electoral contra Jair Bolsonaro. Esto que vieron no es una determinación de que hay fraude ni una decisión. Esta es información. Esto que vieron no es una determinación que existe fraude, sino que es una determinación. Que sin duda. Y sin duda. Ponen en duda el resultado del domingo pasado. Colocan en duda el resultado del domingo pasado. Donde una máquina se convirtió en una variable de decisión. En ninguna parte del mundo existe. En ninguna parte del mundo existe. Que una máquina determina la voluntad popular. Que una máquina determina la voluntad popular. En Brasil desde hace mucho, desde el 2020, Bolsonaro ha intentado de todas maneras crear una falsa narrativa de que hay fraudes en el sistema electoral de Brasil. Y eso se ya ha demostrado por diferentes maneras de investigaciones adentro de la corte electoral de que nunca hubo en más de 25 años ningún fraude electoral en el sistema. Yo presenté problemas, mira, para mí, y es más, en todos mis videos, yo no decía, acá hay fraude. Dije, esto tiene que investigarse. Ha vuelto a retomar protagonismo como uno de los principales estrategas de Javier Milei, que es un diputado de ultraderecha argentina, que quiere participar en las elecciones presidenciales de octubre próximo. Identifiquemos quiénes están detrás de las estrategias de manipulación política y cómo arrastran a los ciudadanos a donde ellos quieren. Les trabajan dos sentimientos que abundan en estos tiempos, el miedo y el odio, a punta de supuestos medios de comunicación recién inventados. Hashtags mentirosos, subcontratos clandestinos a terceros y trolls que se comen la conversación pública haciendo creer que son mayoría. Y nos dimos cuenta que uno de los factores comunes era el uso, la compra, la operación de redes de cuentas falsas en Twitter, en Facebook, en Instagram, con el objetivo de manipular la conversación en línea y de desinformar. Cuentas falsas usadas de forma coordinada, operadas como si fueran marionetas por actores políticos, para intentar persuadir a los lectores que voten por un candidato, que rechacen a otro candidato. O en el caso de Honduras, donde se difundió desinformación diciendo que Yanni Rosenthal y Xiomara Castro se habían aliado, por lo tanto recomendaban que no votaran tampoco en ese proceso electoral. Los colegas de Honduras lograron obtener el testimonio anónimo de una persona que trabajó de forma voluntaria en una de estas campañas grises. Inventamos encuestas. Difundimos noticias de que los call centers de libre estaban financiados por Venezuela. No era información verídica, pero generaba eco en la sociedad hondureña. La comisión de campaña tenía su wall room que decidía del contenido difundir. El grupo encargado de Facebook se llamaba La Tropa. Básicamente atacábamos a toda persona que atacaba al abogado Yanni. Los blancos comunes eran Xiomara Castro y Luis Zelaya. Y además de las cuentas falsas, está otra táctica que también es bastante común en la región, especialmente cuando hay procesos electorales, que es la creación de noticieros ficticios. Hicimos noticieros para poder generar el contenido que el doctor hacía en sus recorridos. Hicimos un noticiero que no era parte de su estructura digital porque estaba prohibido y era ilegal. Hicimos un noticiero que no lo podíamos poner tampoco en las redes sociales del partido porque era ilegal. Hola, yo soy Mayrovis Gutiérrez y estás en Centroamérica News. El candidato presidencial Alejandro Yamatey se reunió con dirigentes, líderes y... Como ven, había noticias de otros países porque si no era muy obvio que era un noticiero de él. Adrián, ¿nos puede comentar un poco más acerca de las operaciones de contas inauténticas identificadas por hashtag? Básicamente consiste en impulsar etiquetas en redes sociales como Twitter o hashtags para regar, para difundir desinformación o propaganda durante campañas políticas. Pareciera que fueran impulsadas por personas normales y corrientes, pero en muchas ocasiones detrás de estas etiquetas hay empresas de comunicación política. Vimos un caso en el año 2017 relacionado con Neurona, la empresa mexicana, en el cual un mismo grupo de cuentas compartieron etiquetas en contra del candidato Guillermo Lazo. Había una que era atracaso, hashtag atracaso, con las dos S del candidato, y precisamente formaba parte de una campaña difamatoria tratando de hundir su propuesta electoral con el uso de desinformación. Justo en las mismas cuentas estaban impulsando etiquetas a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México en el año 2017. Entonces ahí se ven como campañas que son impulsadas por una misma empresa de comunicación política pueden estar operando en varios países. Uno puede ser de izquierda a derecha, defender posturas políticas o ideológicas con vehemencia es legítimo en una democracia. También lo es impulsar agendas que buscan favorecer intereses económicos de gobiernos. El problema está cuando se manipula a los ciudadanos con narrativas falsas, usando redes internacionales y herramientas digitales que inundan de mentiras nuestras conversaciones. Como por ejemplo, alegar fraude en unas elecciones en contra de toda evidencia. Como quien dice, nos meten a todos en su dinámica de miedo y enojo permanente. Estoy frente al FedEx de Fair Play Colorado, donde un grupo político radical han tomado varios rehenes. Se hacen llamar al partido erocado e iracundo y me permitieron hablar con ellos hace un momento. Pablo, tú investigaste la influencia rusa en la política latinoamericana. ¿Qué descubrieron? Bueno, el gobierno de Putin por muchos años ha buscado influir en varios países latinoamericanos. En particular en algunos con gobiernos de izquierda, que son menos propensos a coloar con Estados Unidos, que es el enemigo geopolítico del Kremlin. Y han hecho esta influencia a través de un entramado de medios de propaganda estatal, que incluso ha usado su empresa estatal de energía atómica, que se llama Rosatom, para crear esa influencia. A través de esa empresa estatal de energía atómica, digamos que combina varias formas de lucha. No solo quieren crear contratos para hacer energía atómica o usar la energía atómica en países latinoamericanos, sino que también quieren explotar el litio de varios países latinoamericanos. Y para conseguirlo han enviado consultores a algunas elecciones, como la elección de Bolivia en 2019. Y también han hecho operaciones de influencia para mejorar la opinión pública sobre sus empresas para quedarse con los contratos de litio en la región. Francisca, también tú estuviste en una parte de la investigación en la que vimos la influencia de Vox en Latinoamérica. Sí, el caso de Vox es bastante llamativo, porque busca posicionar narrativas comunes entre aliados políticos en América Latina, que son en general los que firmaron la llamada Carta de Madrid, y en general operan a través de una entidad que se llama Fundación Dissens. Yo creo que lo más coordinado, en que coincide, más fácil de seguir en la pista en la región, es la narrativa acerca de los fraudes electorales. Aquí vamos a hacer conteo al detalle, no nos van a engañar. Si les aseguro algo, no nos van a robar esta elección ni de vainas. Si nosotros no entendemos como colombianos que nos van a robar las elecciones, aquí después no va a haber nada que hacer. Estoy convencido de que hubo fraude. Las máquinas iniciales, las más antiguas, no fueron chequeadas. Que se repite calcadamente una estrategia en los distintos países, y que más allá de lo que buscan como de rédito político partidario cada uno de ellos, ponen en riesgo la credibilidad de la democracia. Y sumando a lo que habló Francisca, la familia Bolsonaro empezó una relación súper cercana a Donald Trump por intermedio del estratega Steve Bannon. Él también ha impulsionado esta narrativa de que hubo fraude en Brasil en las elecciones. Esta elección es la segunda más importante elección en el mundo, en las más importantes elecciones en Sudamérica. Bolsonaro va a ganar si fuera fraude por, imagínate qué, las máquinas. Junto a la agencia pública en Brasil hicimos un conteo de la presencia de Eduardo Bolsonaro en agendas en Latinoamérica y Estados Unidos. Él estuvo 80 veces con liderazgos de ultraderecha en Estados Unidos y 45 en América Latina. Esto pasó desde el 2018 y se fue desarrollando en los últimos años. Desde ahí descubrimos cómo se fue creando este clima para desarrollar esta narrativa del fraude electoral. Descubrimos el trabajo que ha hecho un bloguero llamado Osvaldo Estacchio y un otro que se llama Alando Santos, que aún los dos están huidos de la justicia de Brasil. Alán, en Estados Unidos, haciendo ahora lo mismo que ha hecho en Brasil y que lo ha hecho huir del país. Y también Osvaldo Estacchio, que también empezó a desarrollar este mismo trabajo de mentiras en Paraguay. Bueno, pero toda la vida los políticos han dicho mentiras y siempre ha habido consultores que los ayudan a presentarse de la mejor manera posible y a conectar su mensaje con los votantes. ¿Cuál es el problema realmente? Es cierto lo que dices y, de hecho, los consultores políticos exitosos tradicionalmente han trabajado en distintas campañas de distintos países replicando un modelo. Creo que la diferencia de los casos analizados es que tienen en común el uso de herramientas que ensucian el debate político y lo hacen gracias al efecto amplificador que permiten las redes sociales y que eso antes no existía, digamos. Y que les permite también utilizar identidades falsas. Ya no es un candidato que tiene que hacerse cargo y dar la cara por su discurso, sino que son un montón de identidades desconocidas que difunden mensajes a través de técnicas cuestionables y que contaminan el debate democrático. El problema también es la polarización que pueden generarse a través de este tipo de campañas, ¿no? Con las cuales se terminan manipulando grandes cantidades de personas que pueden terminar, a ver, votando a favor de causas, candidatos, partidos políticos debido a una manipulación de la realidad que se impulsa, que se estimula con este tipo de campañas engañosas. Como hablan Adriana y Francisca, el peligro de estas mentiras, de esta narrativa del fraude electoral, casi nos costó la democracia en Brasil. Nuestro ejemplo muestra cómo es concreto el problema grave de la desinformación, porque la gente se creía en muchas de estas mentiras y también se ha fomentado demasiado el odio en la gente, que se quedó violenta y empezó a destruir todo lo que pasaba en su frente. Esto casi nos costó el país que conocemos. Gracias por ver el video.